¡Suscríbete al canal! ¡Al conjunto! ¡Atención, el disparo! ¡Pelota adentro! ¡Gol! 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 Todo el partido con uno menos Orense Va con muchas ganas, mucho ánimo La pelea ¡Gol! 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 ¡Gol Balareso Balareso Jones El número 7 La entrega para Ceballos Derecha Busca salir adelante el balón Espínola para Balareso El paraguayo que repite García que manda al centro, pelota para Espínola Está en el área, la bajó peligro de gol Balareso va a rematar Está, ah, ya lo perdió El rebate de boquillado de Balareso Pasó cerquita del parante izquierdo La primera acción clara de gol Que presenta Orense en este partido De los pies de Balareso y Valverde En la mitad de la cancha, salen las mejores opciones de pase El pivoteo de Espínola Hacia Balareso Y allí el rebate de este buen jugador Que se va por centímetros sobre el palo izquierdo Estamos en 5 minutos ya En este primer tiempo, sacó orden el árbitro Y se termina después de esto Balareso remató al arco Pego en el palo La sacó el portero Zumba Está cortando otra vez ahora Pereira Balareso, juega bien Balareso La tira larga, salió mal el portero Zumba Y está el segundo Ahí está en el área, remató al arco ¡Gol! 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 Que tiene cuidado ¡Epa! Le pegaba Con malas intenciones Roberto Balareso de Zurda Ha forjado una linda afición Cuando le quiere pegar Balareso Se viene Roberto Balareso El pase para Barrio Nuevo Otra vez con malas intenciones Quería el doblete Mario, será tiro de esquina Para la señal de Gol TV Atención que viene subiendo Balareso El pase en corto de Balareso Con Valverde otra vez Balareso 91 la maneja Se viene el número 91 Balareso corta la saga Pero había una falta anterior Que sanciona el juez Y será tiro libre Pabiera por la banda Zurda Cuatro contra tres Levanta al centro Llegaba para rechazar Complementaba el rechazo Indictaba Pero toma la pelota Y la aparición por la Zurda Balón largo Hacia Luis Carlos Espínola Levanta Roberto Balareso La pelota queda ahora para El balón Lo aumentan ahora para Balareso Que lo prolonga por la venda izquierda Para Carlos Para el jugador Arboleda Ahí está Arboleda Pelota por la banda Zurda Rolando Silva Recordemos Fabián siempre Que esta regla cambió Y la mano ofensiva Independientemente Cualquier interpretación Que le quieran dar Es la nueva disposición Del International Board La pelota está con el zurdo Roberto Balareso La tocó por adentro Para Espínola Jugador Franklin Guerra Ahora está insistiendo Roberto Balareso Defiende Moisés Corozo Tuvo que recurrir A elementos de la cantera Patricio Lara Pelota Atención Alman que intenta irse entre dos entre tres La pica Ahora para que Alman El balonazo al medio Pabellón central Juega La pelota nuevamente Para que llegue García Y salió el peligro Con Johnson Que lo habilita A Balareso Pasaron ese momento De apremio Los hombres de Orense Roberto Balareso Espere la Deportivo El Nacional Así me gusta Muy bien Que vengan Informaditas A la transmisión Como corresponde Y se vendrá La primera amarilla Del partido Va sacando el balón Ahora González Otra vez Aparece por ahí Balareso Atención Atención con el Pereira Balareso Ya pide Espínola Se la van a dar A Luis Carlos Espínola Ya va a llegar Real Pemuelal Nota que viene a buscar Por ahí Balareso Tocando el cerquito Para Fajardo Balareso El churro Habilidoso Balareso Balverde por derecha Es mejor por izquierda Va sacando larga Aparece por ahí Nuevamente Balareso Lo va perdiendo Y ahora El campeón Otra vez Balareso Se lo lleva Por delante Y comenta en falta Pitaroca Tiro libre Que corresponde Al equipo De Orense Richard Que corresponde Al equipo De Orense Lo tomaron rapidito Para Balareso Balareso Ceballos Combina ahora Con Balareso Pelota al medio Tiene a buscar Pereira Que sigue Buscar el cabellazo Ahí va Balareso Pelota arriba Espino La que la baja Muy bien Está el primero Ta 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 Se lo perdieron Entre Ceja Y ceja el gol La pelota Que la tiene Balareso Ahí está el conductor Del equipo De Orense Balareso Con la pelota La tira para Ceballos Ahí está el otro De Berlio Va tocando atrás Carre le quería Pegar a ese balón Zumba Y ahí falta Sobre Balareso Un tiro libre Muy peligroso Frontal al arco A unos 23 metros Le gustó Ahí la pelota La viene a buscar Nuevamente Balareso Ceballos La tira Balareso Roberto El 91 De Sur de la Las sociedades Con los volantes Atención Que se viene la visita García La meta García Aparece Balareso Bien por Roberto Balareso El toque Ahora con Barrio Nuevo Apertura Otra vez Otra vez Solís Balón al medio Que viene a buscar Nuevamente Por ahí Balareso Algún hombre encima Montaño Taquito La pierde La recupera Nuevamente ahora Balareso Recupera Por ahí Valverde Balareso La pelota por izquierda Ahora para Barrio Nuevo Spinner en tres cuartos De cancha La juega otra vez Para Balareso Está picando Zumba Por izquierda Siempre Balareso Balareso con la pelota Se engancha Por la serie Ay Dependiente Mucho Y Runa 12 con 15 No se lo pierda Ahí va Balareso Atención Folleco Impedía el centro Balareso Llega la pelota Para él Viene Balareso Vamos a los primeros 15 minutos De este partido Balareso La pide Spinner La prefiere jugar Con Valverde Atención Estello Medranda La combinación Con Balareso Cielini Con el cabal Alariso Valariso No está limitado Mantiene Valariso Con la primera Valariso 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 ¡Vaya, viva, tranquilo! ¡Toma! ¡No va a ponerle un pase con el número diez! ¡Con el gol de Roberto! ¡La bala con Lorenzo! ¡Ya gana uno por cero y no dijo! ¡Dos delitos importantes en la guía! ¡No va a haber sido un desastre! ¡Vaya decidimos, pero a la última vez se ganan! ¡No hay un recuerdo de la primera vez que se ganan! ¡Ahora no salen, se vengan mal de sal! ¡Viva Valencia, arroba, todo bajo! ¡Aquí está la mano, el otro impante, ya vamos! ¡Banarezo, autor de la conquista! 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 ¡Gracias! ¡Pegar una bicicleta ahora! ¡Bombazo, golazo! Primera parte, gana técnico 1 a 0, Valareso con la pelota. La tiene Mura, toca el medio para Valareso, soltando a la izquierda, se está metiendo Moyano. Le alcanzaron la pelota.